Buenos días, Jesús. Nos encontramos en Belén, donde ha acontecido algo extraordinario. Vamos a hablar aquí con dos pastores que están recogiendo sus cosas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Señorita, ahora mismo no le puedo atender. Todavía estamos emocionados y nerviosos por lo que hemos visto y que ha pasado en Belén. ¿Y qué ha acontecido? Es que no sabemos, no sabemos bien. Estábamos cuidando del rebaño y hemos visto una luz súper grande, silencial. No sé, yo me asusté, me estoy detrás de aquella mata. Nos ha aparecido un ángel, nos ha dicho que ha nacido un salvador, pero no sabemos. Vamos a comprobarlo, tenemos que ir a mirarnos. ¿Y cómo lo conocerán? El ángel dijo que el niño va a ser acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Así que, adiós. Vamos, vamos. Nosotros iremos a verles. Adiós, adiós. Bueno, Jesús, tenemos la exclusiva de que un rey ha nacido en Israel y va a ser el rey de Israel. Bueno, si tenemos algún cambio, pues te hablaremos y te seguiremos en conexión. Te ha hablado Ruth Cabrera para GAP Noticias en Directo. Gracias. Gracias.